Hola, mi nombre es Francisca. Hola, mi nombre es Camila Guzman Suazo y somos estudiantes de cuarto año de Fonodiología. Elegimos estudiar aquí porque es la única universidad estatal y pública de la región. Además, cuenta con el equipamiento dentro de la universidad para realizar otros pasos teóricos como prácticos. Además, contamos con los mejores centros de práctica profesional para poder desarrollar nuestro entrenado tanto en el área de la salud como en la educación, lo que significa mayor experiencia profesional al momento de egresar. Aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias!